Vuelvo para quienes nos encanta el fútbol y siempre vimos los partidos de la Champions desde la TV en Paraguay. Realmente tener la oportunidad de vivir un partido así en el estadio, en el Camp Nou, es realmente una locura. Ayer tuvimos la oportunidad, varios paraguayos, de estar ahí. ¡Gracias por ver el video! Un gran saludo a los amigos y amigas de la Nación Paraguay. Saludos.